Está en nuestra selección para París. El Cosi 3 Chambres Oquer de París se encuentra en París, a 700 metros del Museo del Louvre, a 1,2 kilómetros de la Sainte-Chapelle, y a 1,7 kilómetros del Centro Pompidou. Hay Wi-Fi gratuita. Este apartamento cuenta con 3 dormitorios, cocina totalmente equipada, zona de comedor y televisión de pantalla plana vía satélite. El apartamento también cuenta con zona de estar, lavadora y baño con ducha. Los jardines de Luxemburgo están a 2,1 kilómetros del apartamento. El aeropuerto más cercano es el de París-Orly, ubicado a 17 kilómetros del Cosi 3 Chambres Oquer de París. Louvre, primer distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, las compras y los museos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!